Ok, sacamos todos los libros chicos Nos vamos a la página 25 Ok, página 25 de nuestro libro Tenemos las ciudades mayas Ok, página 25 Ahorita se las voy a poner yo en pantalla Aquí estamos Ok, ahorita sí, ahorita me van a ayudar a leer Ok Muy bien Bueno Acá tenemos nuestro tema del día de hoy El primero es las ciudades mayas Ok, igual chicos vamos a ir subrayando algunas cosas Ok, así que listos ahí con su marcador Con su marcador, con su resaltador Con su crayón o lápiz, ok Siempre viendo mis amores Que no se pase mucho para la hojita de atrás ¿De acuerdo? Ok, muy bien Vamos a empezar Vamos a ver Nicole, primer párrafo mi amor Dice los palacios Los palacios Los templos y las casas se construían Alrededor de los patios o plazas En estas plazas se realizaban ceremonias públicas Las casas de la gente del pueblo Se hacían como ranchos Y se ubicaban en el territorio Que rodaba a la ciudad Muy bien Excelente Ok Aquí vamos a subrayar mis amores Lo voy a subrayar yo con color Déjeme ver Mostaza Mostaza entre amarillo Donde dice las ciudades mayas Y vamos a subrayar Los palacios, los templos y las casas Se construían alrededor de los patios O plaza Ok Hasta ahí A este conjunto chicos De palacios o templos O casas Se le denominaba lo que eran Las ciudades mayas ¿Sí? Ok Vamos a continuar Vamos a ver Valentina Dice Tikal La capital de la civilización maya Primer párrafo de ese Mi amor Es la ciudad más grande Y representativa de los mayas Ubicado en el departamento de Petén Y es llamada también lugar de las voces Se destaca por sus edificios Piramid Piramidales Que alcanzan Alcanzan hasta 70 metros de altura Sobresaliendo Sobresaliendo Dentro del paisaje Boscoso que la rodea Muy bien Excelente Ok Como podemos ver ahí chicos Si ustedes se dan cuenta Este Las pirámides mayas ¿Sí? O los palacios mayas Son Más Altos Y más Grandes Que los árboles ¿Sí? Miren Si se dan cuenta Aquí vamos a la altura del árbol Y esta Aún Es más Alta ¿Sí? Por eso es que Desde lejos De alguna montaña O así desde lejos Se puede ver la pirámide maya Porque es Aún más alta Que los árboles Muy bien De acá Vamos a subrayar Vamos a ver Tikal La capital de la civilización maya Y vamos a subrayar Acá Es la ciudad más grande Y representativa De los mayas Ubicada en el departamento De Petel Y Es llamada también El lugar de las voces Hasta ahí Nada más Vamos chicos Subrayando Muy bien Vamos a seguir José Ambrosio Me vas a ayudar a leer Un poco del párrafo Del tercer párrafo Me acuerdo Dice Cuenta Cuenta Con siete templos Entre los cuales Destaca El gran jaguar Por su Imponente Aspecto Este templo Adquiere Su nombre Ya que En la parte Más alta Está Estallada La cabeza De jaguar El jaguar Fue considerado La cabeza Un animal Sagrada Los Sacerdotes Se cubrían Con sus pies Durante Sus danzas Rituales Y así Ascencia Hasta Los Actos De los Templos Como señal Se Acercaña Con los Dioses Muy bien Excelente Ok Aquí mis amores Vamos a Sorayar Cuenta con siete Templos Entre Los cuales Destaca El gran jaguar Nada más Hasta ahí Este gran jaguar Dice que fue Considerado Un animal Sagrado Los Sacerdotes Se cubrían Con la piel Durante las Danzas Las danzas Que hacían Alrededor de Fogatas Y todo eso ¿Verdad? Respetando La cultura Maya Ok Ellos Se ponían Esas mantas Sí De piel De jaguar Y por eso Para ellos Era Un animal Sagrado Ok Vamos A continuar Yamilet Cuarto párrafo Dice Tikal 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 Mi amor Arribia Tikal Es importante ¿Qué mi amor? Tikal es importante Para el mundo Entero Porque fue Declarado Patrimonio Cultural De la Humanidad En 1979 Muy bien, excelente. Ok, eso, mis amores, lo vamos a subrayar todo. Ok, voy a bajar yo acá. Lo vamos a subrayar todo. ¿Sí? Tikal es importante para el mundo entero porque fue declarado patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amores? El patrimonio cultural, hay una fundación, ¿sí? Que protege estos patrimonios para que queden así como están. Que no les construyan más cosas, que no los destruyan y todo eso, ¿verdad? Ellos protegen el patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien. Ok, vean, mis amores. Vamos a ver un pequeño video sobre Tikal. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video sobre Tikal. Solo déjenme, le voy a poner sonido. Vamos a poner atención, ¿ok? Porque aquí nos van a dar un recorrido sobre el Parque Nacional de Tikal, el que nosotros podemos ir a visitar, cuando vamos a pasear y todo eso, ¿verdad? Ok, vamos a poner en atención entonces. Quiero que vayan viendo todo lo que hay ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como pueden ver muchas personas van a visitar en ese lugar hay mucho que ir a ver muchas cosas bonitas las pirámides mayas templos mayas no hay mucho más ahí porque es una ciudad exacto es una ciudad maya que está formada por distintos templos sí muy bien a ver marlo se localiza en el municipio los amantes del departamento de izabal se distingue por sus estelas se fueron fueron hechas por los mayas para conmemorar fechas importantes cada estela lleva la figura de un rey vestido con sus galas cubiertas de símbolos y rodeado de dioses y animales sagrados en kiriguá se encuentra la estela más alta construida por la civilización maya muy bien excelente gracias mi vida ok aquí mis amores vamos a desarrollar kiriguá sí y vamos a colocar se localiza en el municipio los amantes ahí espérenme acá los amantes en el departamento de izabal sí luego vamos a colocar acá acá donde dice en kiriguá se encuentra la estela más alta construida por la civilización maya sí hasta ahí vamos a subrayar vamos con el último párrafo jose andrés tiene la manita arriba mi amor vamos pues último párrafo donde dice kiriguá el pequeñito kiriguá es otro de los sitios arqueológicos que están protegidos por la unesco por como patrimonio cultural de la humanidad excelente ok es lo que yo les decía chicos y la unesco en la fundación que protege todos estos lugares y de que no los destruyan de que se conserve tal y como los dejaron los mayos ok vamos a subrayar todo todo esto mis amores porque esto es importante ok la unesco que significa que aunque es la fundación que protege los patrimonios culturales de la humanidad ok muy bien bueno en el libro nos vamos a quedar acá el día de hoy si en el libro nada más en el libro y este vamos a pasar a terminar nuestra máscara ok que vamos a necesitar para terminar nuestra máscara primero vamos a necesitar una hojita chicos cualquier hojita ya sea de color de papel construcción arco iris o en blanco así que vayan a tener una hojita por favor de la que ustedes tengan ahí si una hojita vamos me avisan cuando ya la tengan de cualquiera chicos si una hojita vamos a necesitar su goma otra vez y su tijera ok no mariano ok muy bien vamos pues chicos una hojita ya tienes hojita yo ya mis excelente muy bien y también mis muy bien excelente que vamos a hacer con nuestra hojita chicos si tienen ahí su regla también para que no salga recto y si no pues a manita alzada ok vamos voy a bajar un poco la cámara vamos a hacer dos franjas y dos tiritas si yo lo voy a hacer acá con mi lápiz voy a poner de este otro lado para que ustedes lo vean voy a hacer una dos si ustedes las pueden hacer del grosor que ustedes quieran ok del grosor que ustedes quieran yo aquí tengo ya mis dos franjas entonces lo que voy a hacer es que las voy a recortar si las voy a recortar vamos empecemos a recortar empecemos empecemos a recortar y aquí tengo mis dos y las sigo recortando ok de esta manera para que nos quede así dos de acuerdo vamos pues chicos dos nos quede así ok mis amores lo pegamos abajo de la orejita las dos franjas para que nos quede de esta forma si de esta forma muy bien que vamos a hacer cuando ya tengamos nuestras dos franjas pegadas así vean yo le eché poquita goma y ya no se me cae entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocárnosla en nuestra carita y vamos a medir vamos a quitar los lentes vamos a medir nuestra cabecita ok vamos a medirla de esta forma y ya después vemos donde es que nos quedó si acá y la vamos a pegar la pueden pegar con tape silicón goma lo que ustedes tengan ok para que ya nos quede de esta forma si ya nos quede para poder meter nuestra cabecita de acuerdo vamos a medir la cabecita y luego pegamos donde ya nos queda bien ok eso midan su cabecita ya nos va a quedar así ya no la vamos a poner en nuestra cabecita y nos va a quedar así ve sin que nosotros nos la agarremos ok ya nos va a quedar este puesta solita si ok vamos pues chicos me envía la foto de su máscara chicos terminada ok muy bien y ya podemos salir mis amores y los veo el día de mañana recuerden enviarme la foto que bueno adiós 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 adiós